¿Sabías que Miles Morales iba a ser el portador del simbionte en Marvel Spiderman 2? Marvel Spiderman 2 es un juegazo se mire por donde se mire, un juego que brilló por sus mecánicas y su historia, pero siendo sincero, brilló más por presentarnos a dos épicos villanos. El primero de ellos, Kraven el cazador, y el segundo, Venom el simbionte, quien enamoró a todos los fanáticos que ya están pidiendo a gritos un spin-off del antihéroe. Sin embargo, hace poco supimos que la historia del simbionte iba a tener un giro que cambiaría por completo la historia que conocemos. Lo que pasa es que Tony Todd, el actor de voz que da vida a Venom, reveló en una entrevista que eliminaron muchas escenas de Venom en el juego. Una de ellas era que Miles Morales en algún punto de la historia iba a ser el portador del simbionte como en algunos cómics. Al parecer Insomniac decidió que Peter Parker sea el portador por el bien de la historia ya que no le querían quitar más protagonismo en sus últimos días como Spider-Man. Una buena decisión ya que, como sabemos, próximos juegos